Nena, reina, jefa Drama, fama, pijana, es bailarina Mamacita, moza, exquisita Ella la jefa, ella la reina Pelinera sirena, con piel canela Ella la jefa, ella la reina Pelinera sirena, con piel canela Ella la jefa, ella la reina Pelinera sirena, con piel canela Ella la jefa, ella la reina Pelinera sirena, con piel canela Be myself, to set me free Be myself, to let me live Be myself, in ecstasy In ecstasy, in ecstasy Be myself, to set me free Be myself, to let me live Be myself, in ecstasy In ecstasy, in ecstasy BABIA Gracias.